Y ahora bueno, voy a empezar a enseñaros la colección que he conseguido juntar aquí, yo digo pre-bonsai, porque claro, para que sean bonsai hace falta mucho más. Aquí tenemos este, un mirtillo, es de semilla, hace como 15 años que nací en otro sitio y lo cambié, lo cambié aquí ya después de, llevo aquí ya en este tiesto, pues como 4 años, 3 o 4 años. Luego vamos a empezar por aquí, el granado, un granado común de aquí del sur, me regalaron el tocón, hace también 14 años sí que lo tengo, por el tiempo que llevo aquí, me regalaron el tocón y empecé a cultivarlo, a podarlo y aquí lo tengo. Este año tiene muchísimas flores, no sé si conseguiré que grane alguna granada, nunca mejor dicho. Nunca ha tenido, nunca ha tenido frutos, siempre he dado flores y nunca ha tenido frutos. Tengo que ya podarlo un poquito, tostallos largos, eliminarlo, en fin, es un trabajo casi diario. Un olivo, 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 no hace buche, hecho a partir de un tocón de un olivo viejo, tengo dos, este y otro que ya lo veréis luego, que son del olivar de mi abuelo, los plantó a él, ahora más de 110 o 120 años, y yo cogí un tocón, allí le hice una astilla, y lo hice, luego lo trabajé un poco y bueno, pues aquí lo tenemos. Tengo que podarlo, lo folié hace poco y ya ha brotado bastante, está muy chulo. Aquí tengo un alcornoque, un alcornoque este año, está puesto de este año, es un llamadori de este año. Pero fíjate que hemos abrotado, es alucinante los tallos que tiene. Bueno, aquí tengo otro olivo, este no es que sea muy allá, pero da muchísimo fruto, me hace mucha gracia porque cada año, mire, ya tiene aceituna, tiene ya una aceitunita ahí. Cada año, este año tiene menos, pero el año pasado estaba cargado, me hace muchísima gracia, el tan pequeño que es y el fruto que da. Aquí tengo un llamadori, un regalo de un amigo del año pasado, y se le ha hecho ese trabajito para formar aquí la bola. Una sabina hecha de, a partir de una sabinita pequeñita de vivero, y la estoy trabajando y la estoy haciendo, tengo que empezar a trabajarla ya, cortando estas puntas. Aquí tengo un argán, que hace ya también bastantes años que lo tengo, es un álbum muy peculiar, tiene también, suele dar fruto, tiene también unas, algunas flores y luego da unas semillitas, estilo aceituna. El tronquito es muy chulo porque tiene unas cortezas muy bonitas, llamadori también. Este árbol me trae muchísimos recuerdos, desde la primera vez que estuve en Marruecos, que vi a las cabras encima del Subidas. Bueno, aquí tengo una cebuche, este está acogido en plantón, hace unos también 14 años, 15, plantado encima de la piedra, y ya se ha incrustado ahí de una manera que forma parte de la piedra. Voy a dar la vuelta para que la veáis mejor, lo voy a ir girando. Mira cómo está, abrazado ahí a la piedra, es alucinante, lo bonito que es. Aquí lo voy a tirar, y luego por aquí abajo está como, por delante, está como en cascada. A mí me gusta de perfil más que de frente, pero... A mí me gusta esta forma, este sitio, este fondo. Bueno, pues ahora vamos a ver, aquí tengo más. Tengo este, este hace mucho, que está sin hojas, lo he foliado el otro día, y lo estoy trabajando, y ya hace mucho tiempo que lo tengo, ya de mis niños, lo cogieron en el campo cuando eran pequeños, y aquí está, ya muy pequeño, muy pequeño, y claro, lleva también 14 años o 15 aquí, plantado. Un olivo que el año pasado me pasó una cosa, echó tanta aceituna, tanta aceituna, que se lo absorbió el fruto. Lo dejé porque me parecía tan bonito verlo, pero tenía más aceituna que hojas. Y mira, se le han volto alguna rama, y bueno, ya está brotando, creo que al final lo voy a recuperar. Un mirto, aquí también, este es hermano del otro, de la misma época, tiene un evari muy chulo, y un pimentero, un falso pimiento, pimienta. Muy bonito. Este es recogido de la basura también. Como ya veis, los árboles los tengo todos sanísimos. Le dedico mucho tiempo, me gusta muchísimo, son muchas horas de bonsai, y luego, pues aquí tengo la pared del confinamiento. Con el lecho, si tronco... Tengo aquí este, con las raíces aéreas que os decía. Mira, aquí. Cuando le pongo la manguerita esta pegada, emite estas raíces. Y entonces... Mira esta de aquí, ven, te da la vuelta a la boca, que se vean estas. Con esto, sale esto. Tengo puesto un vallazo, porque si no, los seramas me escarban toda la tierra. Y esto es una erica. Esto no se va a quedar más que la... Aquí tengo montajes con agua, que a mi hijo le gustan los montajes en piedra y agua. Y esto lo acaba de hacer. Un montaje... Con plantas... Acuáticas. Y tiene otro. Esta es la mesa de trabajo de él. Esto no se acaba de... De hacer. Y la teja, una teja con... con bastante... Y ahora vamos a ir arriba, a verlo de arriba, un poco más. Ahí tengo las estrellas. Tengo aquí una piedra que me encanta. Con higuera, no sé si tiene... trece higueras... en la piedra. Mira qué bonita. Está llena de... de mucho. A ver... Vete girándola todo alrededor. ¡Vadá! Aquí tengo uno que es una maravilla, este es un injerto, injertado. Este tiene muchas raíces también. ¡Gracias! Me he callado porque este es casi mejor observarlo. Aquí hay otro ficus. Este es un Benjamina recuperado de la basura. Lo tiraron y me dio pena cuando lo vi. Lo recogí hace ya muchos años, 10 o 12 años. Aquí tengo otro. Estoy haciendo el levari, que se vea bien todo. Este lo hicimos el trabajo del otro día. Miguel. Miguel. ¿Cómo se llama el ficus tuyo? ¿Qué? ¿Y el otro es sus líneas? Este es el rubra, el ficus rubra. Que lo cogió mi hijo un tallito de un amigo, que tenía uno muy chulo. Y lo plantamos hace ya también 10 años lo menos. Y la verdad que esto avanza que te mueres de rápido. Es muy bonito. Este año está sacado, limpiado de las raíces y podado entero. Y fíjate que brotación tiene más estupenda. Aquí están los ficus. El rubra, Benjamina. Y este es India, injertado en Benjamina. Y luego aquí tengo, algo más. Dale así un poco a las plantas de mí. Aunque veáis este, que este es una maravilla. Este es un olivo también de Jaén, de la finca de mi abuelo. Este me encanta. Está trabajado. Está muy trabajado. El tronco era un tocón grande, muy feo. Me gustaría que lo pudierais ver. Y resulta que, que a fuerza de trabajarlo. Mira que maravilla. Las hierbas estas invaden todo. Tengo que despuntarlo porque está el sol liado y ha brotado con una fuerza que no vea. Tiene un color precioso. Este olivo siempre está muy sano y muy, muy, muy chulo. Y tengo otro. A ver un momento. Lo voy a ir a poner. Un pimentero. Falso pimienta. Una piedra. Una piedra con una adelfa. Por un lado. Por un lado. Ahí tiene unas crasas. Y aquí tiene otro olivo. También lo tengo que limpiar y podar. Lo voy a sacar para que lo veáis. Se vea mejor. Mira. Qué bonito es. Esta es la piedra. Una piedra pequeña y increíble. Cómo pueden vivir las adelfas de esta manera. Aquí tengo un árbol del norte, un fresno de Burgos. Es el último, el único que me queda. De allí del norte. Era un plantoncito y, bueno, lo he conseguido. Tengo que trabajarlo. Este año lo pondré bastante. Aquí tengo un tocón de olivo encontrado en el campo y lo estoy recuperando. Un llevadori y una higuerita que ha salido ahí de su propia voluntad. Por generación espontánea. Otro cebuchillo que estoy recuperando. Este tiene dos años aquí conmigo. Vamos a quitarle las hierbas malas. Lo vas dejando. Cuando te das cuenta se lo han comido. Se están trabajando también. Aquí tengo una piedra con higueras. Está plantada el año pasado. Tengo que seguir trabajándola. Otro olivo también de la finca de mi abuelo, de Jaén. Lo estoy trabajando. Está en proceso. Un cebuchito para planta de acento porque es muy pequeñito, muy chulo. Una higuera. Un regalo de un amigo. Un granado nana. Este está recién sacado. Lo saqué hace año. Estaba en un viverito. Y esto es un... Lo voy a sacar. Esto es un árbol del norte. Es un saúco. No me acordaba, como se decía. Un saúco. Es un recuerdo del norte. De Burgos. Cuando yo vivía en Burgos. Bueno, y ahora vamos a salir. Vamos a ir para acá. Vamos a ver esto en la terraza. La higuera, que ya tiene muchas brevas. La loba. Luego, aquí tengo un olmo. Abatido por el viento, lo estoy haciendo. Es muy raro el olmo este. No admite alambre. Aquí hay un... Aquí hay, dentro de esta maraña, hay un ficus que tenía un tronco muy largo, muy recto. Y le apliqué ahí musgo magnum y le puse un forro para que eche raíces. Está en proceso. Este es un... Un olmo. Un olmo. Tengo que... Estoy a mitad de podar. Empecé el otro día y luego no seguí. De podar no, de pinzar. Tengo que acabar de pinzarlo. Mira, este tiene un tronco precioso. Llamadores. Una más que está contradosa. Lo puedo subir un poco. ¡Ay! Aquí tengo una pequeña bugandilla, voy a dar la vuelta a la sabina para que se vea. Voy a poner aquí la sabina para que la veáis. Esta está encascada. Esta la he criado yo desde pequeña. Era un plantocito así pequeñito, una cosa así. Y la he ido haciendo yo. Bueno, con la ayuda de un maestro, sinceramente. Esto me encanta porque cuando tú lo haces desde pequeño, como que le tienes más cariño. Aquí tengo un granado. Este es su frente. También está en proceso. Este llevo con él un par de años. Y lo estoy trabajando. Le he trabajado un poco el tronco. Tengo el manzano este. Está ya pasándose la flor. Y aquí una pequeña bugandilla que está brotando. Esto está ahora tirando flor y empezando a brotar. Y aquí está. Y aquí está.